En un centro comercial de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, un joven de 15 años fue apuñalado durante una riña iniciada por un grupo de desconocidos. Según su madre, Yasmín Sandoval, el menor y sus amigos no conocían a los agresores, quienes lo atacaron sin motivo aparente, dejando heridas en la muñeca, manos y costado. Los hechos, ocurridos el domingo, se viralizaron tras la difusión de un video que muestra al atacante armado con un cuchillo. Paramédicos atendieron al joven en el lugar. La madre pide ayuda para identificar a los responsables, especialmente al agresor principal. Gracias por ver el video.